hola buenas estamos en pato get style vamos a hacer hoy los guardianes de shaper creo que los traje lo he traído alguna que otra vez si acaso creo que un par de veces pero desde que cambiaron el atlas nunca siempre fue la versión anterior la versión anterior a control de atlas era work for the atlas tenemos al constrictor al eradicator al purifier y al slay pero vamos a hacerlo en ese orden mismo tenéis las marcas de tiempo por si queréis ir a uno a otro en concreto y ahora es lo que voy a decir aunque sea cortito esta es una arquera de nivel 97 es una ventana de toxic detalle pero fue desde ahí hasta el nivel 93 ya le cambié la asistencia y le puse a pathfinder y es ya nivel 97 básicamente su vuelta completa la idea era hacerme un toxic rain 100% caos lo he hecho así que vamos a probarlo contra estos cuatro contra estos cuatro guardianes voy a saltarme la parte de limpiar el mapa vamos a ir directamente a la parte del boss vale así que nada en la marca de tiempo os vais marcando directamente el combate que queréis ver de cada uno de ellos let's go he limpiado el mapa vale para que no tengamos que preocuparnos de nada dejamos un portal y vamos para adentro este debería haberlo dejado para el final pero bueno da igual dejarlo para el final porque realmente es el que más me gusta porque es el único arquero que hay me ha dado ahí debería cambiar de fase ya porque de hecho no le bajo si le bajo un poco más a ver ya para la siguiente fase que tenía la primera fase pero no no tira nada interesante vale esto tiene lo de hielo tiramos balhaste por cada bicho que mate me da frenesí durante cuatro segundos así que bien es el único que tiene 16 así que sería el más problemático el que más vida tiene bueno empezamos con lo con lo peor empezamos con el más difícil tampoco está mal empezar por lo más difícil vale cambio de fase había una fase aquí en las islas estas que en el que te tiraba ranas azules explosivas o algo así si pero no no ha salido vale esta sola de que las cosas estas tiran caos tiran veneno vale vale me voy a dejar esta otra vez vamos a hacerle curing strike obviamente fuera vale uno de cuatro por aquí venga venga hará cali pom ah se queda ahí en vez de en medio mira que guay la animación es distinta vale vamos este era purifier el rayitos el pulpito venga por si estáis mirando el tiempo aquí aquí abajo a la izquierda y veis que os preguntáis por qué se tiran tantos porque limpio los mapas hay delirium hay hay sindicato inmortal pongo a ordenar los objetos después de cada mapa los limpio todos yo realmente no tengo prisa vamos a esperar a que se haga purito porque lo vas a hacer eso es ataque esos tentáculos que han caído del suelo no son de este boss son del mapa los mapas en los que salen esta gente están influenciados por el shaper y por el shaper por el elber perdón vamos a tirar el barhaste ahora ahora continúa ahí yo barhaste que al matar cada uno de estos me da frenesí me da frenesí como para pegarle un poquito a este vale 1, 1 y 3 con ese ataque hay que mejor apartarse porque como te caigan los tres rayos en la cabeza estás muerto vale lo que iba diciendo yo no me acuerdo lo que iba diciendo eso, eso, esos tentáculos no son de este boss sino simplemente que está influenciado el mapa por el por el elber que digo shaper y tiene algunas peculiaridades una peculiaridad puede ser que salgan tentáculos solo y te hagan daño físico no tengo carga de barhaste vale, por lo más estamos normales vamos a este vamos a estos aunque se caigan en mitad de vida yo sé que han muerto 3, ahí, el tiro el decoy toten hace algo si, le presta atención pero no mucha 1, 1 y 3 aquello suyo desearía ahí ocultarse detrás de algo vale segunda fase terminada tercera fase vamos a ello se transforma en pulpo yo creo que esta es la auténtica forma de los guardianes del elber que son más que no son más que pulpos son ese enemigo en concreto no, los pulpitos no, los pulpitos cagones son otros cuidado no había visto eso por poco me lo como vea, ya tengo ya tengo el jaste vamos a tirar ya el jaste me lo tanqueo me lo tanqueo me lo tanqueo no, está todavía cooling strike se transforma el decno no le gusta nada cuando se transforma en pulpito digamos que es una forma es uno de sus enemigos normales pero ha aumentado de poder puede ser que esa sea la auténtica forma de estos guardianes no lo sé no te voy a matar no, lo voy a matar ahí no ha funcionado el culto cuando están haciendo eso vale eso se me alargara me lo doy pues tengo ya demasiadas cosas del mapa bueno que le vamos a hacer ahora ahorro, cojo el tome Vale En el Atir el Cometo se me olvidó dejar un portal Importante Go Este puede coger carga de frenesí y aparte hay solo de Secret y Crown Y Secret y Crown no me hace efecto porque tengo mucha resistencia al caos Pero en principio las cargas de frenesí pueden ser un problema contra este tío Este ataque se me puede destrozar Vale No va a ser un problema por lo que veo Tiramos Valhaste ¿Cuál es lo que tiene el mapa? Tiene aquí una luz en medio pero no he visto ni lo que ha hecho Antes tira pilares de fuego pero ahora No sé que tenía Vale, ahora sí tiene rayos Va a ser el más rápido de todos Hay esto cuando el Elden se lo está cargando Lo está retirando Que le salen esos tentáculos como si fuera un pulpo de estos Por eso dije lo antes Lo de que tengo la teoría de que son Son solo un bicho aumentado Punto No son otra cosa Vale, último Va a ser último conqueror Último guardián de Elden El de Slaver Está pensando en Redicator No No tengo Valhaste Bueno, se irá cargando poco a poco A medida que vaya pegando ¿No se carga más rápido con barrage? No Cuidado El mapa que tienen de fondo Eso no lo he dicho Los mapas que tienen de fondo van cambiando Y la última vez que me enfrento a este tío Siempre tenía tornados Era desierto Y tenía tornaditos Bueno, cambia de fase Ahí Hoy toca fuego por lo que parece Vale, un montón de bruitas de fuego No, no hay problema Vale, ya tengo Valhaste Podemos pegarle La bala de fuego siempre van a por mí No... El decoyotrote no me sirve mucho Vale, cambio de fase Vale Valhaste Llamas Easy 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 Vale Uy Me ha jodido el ángulo de cámara Vale, pues ya estaría Los cuatro fragmentos Cada guardián De Elder Tira un fragmento Y con los cuatro Pues ya puedes ponerlo en el map device Y entrarle Hacerle una visita Al Elder A partir de Conqueror Of the Atlas Creo que el Conqueror El Conqueror El Elder Siempre tiene Tierra 16 Al igual que el Shaper Que siempre ha sido 16 No tiene más Y cuando le ganas Te da un fragmento Uno de dos posibles De un lado Uno de dos Y el Shaper Da también dos posibles Están cuatro Y te haces el combate Contra el Elder Pero bueno Intentaré jugar Contra el Elder Pero no ahora En otro momento Otro día Lo siguiente Va a ser Los cuatro Guardianes De Shaper Cuatro de Elder Y los cuatro de Shaper Y luego intentaré Contra el Elder Si me puedo pegar Porque ya me lo conocí Hace tiempo Y le vencí En tier bajos En tier medios En tier altos Hasta tier 14 Creo que le vencí Mecánicamente me lo sé De memoria No hay ningún problema El problema es que De tier 16 Ese es el problema Pero aparte de eso Se puede Y el Shaper Es el que mecánicamente No conozco No me he enfrentado A él realmente Y es el que tengo que aprender Y es el que más trabajo Me va a costar Pero Tard o temprano Tenía que llegar El momento En el que había que enfrentarse A él Y hay que ganarle Igual que a Sirus Ya le he ganado Al mínimo de Awakening Habrá que ganarle A máximo de Awakening Algún día Por pronto Habrá que ir poco a poco Subiendo de Awakening Porque ya me he hecho Dos Sirus Awakening 8 Y la cosa ha pintado Muy mal Pues nada Eso es todo Dominus Tío Qué mala cara Se te ha quedado Dominus Pobrecito pitufo Que se ha muerto Nos vemos Adiós Pobrecito pitufo Pobrecito pitufo